Pero les dije, diferencia de dos. Y el novato, el debutante, Rodrigo, para los rayos lo está ganando. Como entró bailando, era el 1-0 este, así que ahora que se agarre Arturo. ¿Por qué no estás en la cancha, Rodrigo? ¿Por qué no estás? ¡Gol! ¡Gol! La tercera, la tercera para ti, Nahuel Pal. ¡Ha sido la vencida! ¡Gol, AT&T! ¡La pasión que te conecta! ¡Gol! No, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien, Kevin. Estás bien.